En tercer lugar, entra un agente de labor de civil también, pero ya de la Unidad de Delitos Informáticos de Huelva, en el que reconoce que a mí no me conoce absolutamente nada, en el que reconoce que yo les proporciono esas IPs, pero también dice que se vieron muy limitados a la hora de hacer la investigación porque todo el tema de las redes de Internet son muy confusas y que, bueno, que habían recibido órdenes de arriba en el que le pedían que paralizara la investigación y emitieran un informe. Su informe decía que se encontraban muy limitados a la hora de hacer una investigación y que su conclusión era que en tiempos de crisis se agudizan ingenio. En cuarto lugar, entra el director del Banco Santander, que dice que sí, que me conoce de haberme visto en algún momento, pero que cuando sucede todo esto, que él está de vacaciones. Así que ha tenido vacaciones largas, porque estamos hablando de cuatro meses. Empezamos en el mes de julio y acabamos en el mes de octubre. Ha habido bastante tiempo como para darse cuenta, ellos que son los expertos, de que algo raro está sucediendo. Dice que ellos no me autorizaron en ningún momento a trabajar con un cliente distancial, que sus TPVs son para utilizarlos con clientes presenciales, y que por su parte concluye con que yo he incumplido con la normativa del contrato de los TPVs. En quinto lugar, entra la comercial de los TPVs, la chica que vino ofreciéndome los servicios, reconoce que vino en tres ocasiones, reconoce que yo no estaba interesada, y reconoce que ya en una última ocasión, como me mejoran las comisiones, como habéis visto, a cero, pues que en ese momento que sí, que acepto el trabajar con ellos. Pero niega que yo hablara con ella sobre la forma de trabajar con los clientes a distancias, e incluso niega el que ellos me autorizaran a ello. En penúltimo lugar, entra una trabajadora de la propia oficina que trabajaba allí, que era la que se encargaba todos los días de venir a recoger la documentación. Venía a la agencia de viajes, estaba muy cerquita, venía a la agencia de viajes, y se llevaba una fotocopia de casi todas las operaciones. En penúltimo lugar, testificó una trabajadora del propio Banco Santander, que era la que se encargaba de llevarse todos los días las copias de los expedientes, así como las autorizaciones, se llevaba el justificante del TPV, la autorización, la emisión del vuelo y demás. Y de hecho, es ella la que me proporciona un modelo tipo para las autorizaciones, porque las primeras no se entendían muy bien, no estaban en un castellano muy claro, ¿vale? Entonces, ellos me proporcionan un modelo tipo que yo le proporciono a mi cliente para que sea más clara. Esto es algo que ellos niegan, rotundamente, ellos dicen que ellos no tenían constancia de esto y que ellos no me han dado en ningún momento esto. En último lugar, entró a testificar una antigua trabajadora mía, ya no estaba trabajando conmigo en aquel momento. Ella dio su versión de los hechos, reconoció que tanto el señor Jesús Pulido, el director del Banco Santander de la sucursal de Muguer, como la comercial de los TPV, eran conocedores de nuestra forma de trabajar e incluso fue a ella a la que la trabajadora del Banco Santander le proporcionó los modelos tipo para poder trabajar y era ella a la que normalmente le pedía las copias de los expedientes. Como entró bastante nerviosa en la sala, empezaron a decirle que si seguía en la misma línea, que evidentemente su testimonio se podía declarar nulo. Ella en aquel momento no estaba trabajando conmigo, por lo cual no había ningún tipo de coacción, no había ningún tipo de miedo y cuando salimos de la sala le pregunté qué es lo que le había pasado, qué le pasaba y me dijo que cuando ella estaba fuera esperando a entrar para testificar, pues estaban haciendo comentarios fuera de que cualquier tipo de testimonio, sea verdadero o no, se puede declarar como falso y qué pena que unos niños se puedan quedar sin madre. Entonces, evidentemente, una persona que ya no tiene nada que ver conmigo, que no tiene nada que ganar, se encuentra en una situación bastante complicada. Veinte días después de la vista oral, se recibe la sentencia de la audiencia provincial en el que se me acusa por un delito de estafa, se me condena a tres años y medio de cárcel y a la devolución del importe íntegro cobrado por las tarjetas de crédito y que asciende a 733.866 euros. Evidentemente, hacemos un recurso. El recurso que cabe hacer es un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el que se quiere manifestar que se han vulnerado tres derechos fundamentales de los ciudadanos. En primer lugar, es una declaración asistida porque intentan utilizar la primera declaración que yo hice, la primera denuncia que yo hice, la quieren utilizar en mi contra, entonces en ese caso debería haber estado asistida. En segundo lugar, es a la presunción de inocencia que todos tenemos, a mí se me ha declarado culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y en tercer lugar, un derecho a una investigación. Queda aprobado por parte de los testimonios de los dos guardias civiles que arriba, que todavía no sabemos quién es arriba, les dijo que paralizaran la investigación. Creo que yo me merecía que se hiciera una investigación. Lo que pasa es que, por lo que yo me he ido dando cuenta después, no interesa hacer una manifestación. Bueno, Natalia, ¿qué crees tú, personalmente, qué es lo que ha pasado, verdaderamente? ¿Cuál es tu opinión acerca de todo este embrollo? Desde mi punto de vista, creo que este tipo de estafas les conviene a los bancos. Les conviene a los bancos ya no solamente por lo que ganan con las comisiones que ganan con los TPVs, que yo me siento engañada, supuestamente no deberían haberme cobrado nada y han cobrado el 0,90 de absolutamente todas las operaciones, sino que la coacción a la que ellos te someten y el miedo que ellos te meten en el cuerpo te obligan, te incitan a que te den un préstamo personal. Te da miedo, te da miedo la cárcel, te da miedo el tener unos antecedentes penales, te da miedo el que te acusen de algo que tú no has cometido. Entonces, creo que ellos son una parte muy beneficiaria de este tipo de estafas. Pero el dinero, ¿dónde crees que ha ido? ¿Esos 700.000 euros que te reclaman, ¿están en algún sitio, tú crees, que están en algún lugar? Yo creo que se han devuelto a los titulares de las tarjetas, pero evidentemente no lo ha hecho el banco. Eso lo ha hecho el seguro de Visa y Mastercard, porque de hecho ellos no han presentado ninguna prueba que demuestre lo contrario. Si a mí me hubieran presentado algún tipo de extracto en el que se hacen unas retrocesiones con un nombre en concreto, pues entendería que lo han hecho, pero no lo han hecho. Y de hecho, eran 30 días los que tenían para hacer la devolución de los importes cargados en las tarjetas y llegan a pasar incluso 6 meses y ellos continúan haciendo ese tipo de retrocesiones. Pero cada vez que se pasaba esa tarjeta de crédito, bueno, esos 700.000 euros que te reclama esta entidad bancaria, venían o han ido destinados a través del TPV, de las transacciones que tú hacías con la tarjeta, ¿a quién le pagaba Natalia? ¿A quién le pagaba Natalia a través de esas tarjetas? ¿A dónde iba el dinero de esas tarjetas? Evidentemente, como he dicho antes, yo pagaba a Viajes Vincit, que era mi proveedor de vuelos, para que ellos emitieran los vuelos. De hecho, hay una parte del sumario en el que se dice que el 100% de los vuelos han sido utilizados y que en el 100% de los vuelos el nombre del pasajero ha sido cambiado en ventanilla. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando realmente? ¿Qué abarca esta estafa? No solamente abarca dinero, abarca también personas. Si a mí me preguntaran por las conclusiones que yo podría sacar sobre este tipo de estafas, creo que son personas que se dedican a traer inmigrantes ilegales, los intentan traer en forma de patera a modo de lujo. Es decir, a ellos les cobrarán un dineral, evidentemente no llegará nunca a la suma de lo que ha costado los vuelos, pero a ellos les cobrarán un dinero por entradas a países europeos, americanos, con la intención de que se queden aquí, seguramente con un visado falso y con un contrato de trabajo falso. O sea, ¿cuál es el momento en el que a ti te llama la atención lo que está ocurriendo, que esto no es algo mejor, muy lógico, que una empresa se fije en una agencia de viajes en Moguer, por ejemplo, en Huelva, ¿no? Una agencia pequeña en un pequeño pueblo. ¿Cuándo te llama a ti la atención? A mí eso me llama la atención desde un primer momento, ¿vale? Porque, como bien se dice, una agencia de viajes de un pueblo, de Huelva, de España, incluso podríamos decir, ¿cómo es posible que esta persona se fije en mí? Esta persona, a mí me consta que le mandó correos electrónicos a muchas agencias de viajes. Cuando yo le pregunto que por qué yo, ¿por qué no dirigirse directamente a las compañías aéreas? Me dijo que él lo que necesitaba era un trato más cercano, un trato más exclusivo, un trato como lo que he dicho antes, que te pueda llamar a las 2 de la mañana y decirte, necesito este vuelo y me lo tienes que solucionar. Un servicio 24 horas. Evidentemente, evidentemente, yo he obtenido unos beneficios de esto. Es que yo trabajaba para esto. Y mis beneficios están depositados en mi cuenta personal del Banco Santander. Yo no he tenido en ningún momento la intención de sacar ese dinero. De hecho, no hay ninguna sola operación en la que yo retire dinero en efectivo. Mis beneficios están en el propio Banco Santander, del cual ellos se han apropiado, en primer lugar porque les dio la gana y luego ya porque han conseguido una orden de embargo para quedarse con ese dinero. Entonces, ¿realmente quién es la perjudicada? ¿Eres tú, Natalia? Pero, ¿realmente quién es el culpable, según tú? Según yo, y ya a las alturas en las que estamos, en todo esto hay varios culpables. Hay varios culpables. Evidentemente, el primero es mi cliente, Cristian Flamán. Vamos a tomarlo como una identidad verdadera porque no sé exactamente cuál es su nombre. Ellos sí lo saben. En segundo lugar es el Banco Santander porque sus sistemas de seguridad de TPVs han fallado y creo que están montando todo este jaleo para iludir su responsabilidad. Y en tercer lugar, creo que es muy culpable el sistema judicial en el que estamos. Sí, porque ¿qué es lo que ha podido hacerse también dentro de toda esa investigación? ¿Qué es lo que tú reclamarías que se debería de haber hecho o que se deberá de hacer? Evidentemente, yo lo que reclamaría era que se hiciera una investigación en profundidad porque tenemos la posibilidad de que tanto Interpol como Europol se pongan en marcha. No estamos hablando de una cantidad de 30 euros ni de 50 euros, estamos hablando de 730.000 euros. Entonces, creo que es una cantidad suficiente y creo que hay muchos afectados que evidentemente se debería de investigar. Natalia, personalmente, ¿cómo te sientes? Me siento muy mal. Me siento muy estafada y muy desamparada. Desamparada por una justicia en la que yo creía, desamparada por unas autoridades en las que yo creía y falsamente acusada por un banco en el que yo creía. ¿Y tu abogado qué dice de todo esto? Mi abogado lo que opina es que esto no tiene ni pies ni cabeza. La sentencia está toda llena de irregularidades. Realmente no hay ninguna prueba que me vincule a mí con un delito de estafa. Lo que pasa es que se considera una suma de indicios. El hecho de que haya una suma de indicios e incluso el que haya una crisis económica de por medio juega en mi contra. Entonces... Podríamos decir que estás viviendo un calvario desde hace ya cinco años. En esto supongo que habrá cambiado algo tu vida. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado mucho. Ha cambiado en que yo no puedo hacer planes a largo plazo porque siempre vivo con el miedo de cuál será la próxima noticia, qué será lo próximo que salga. Siempre con la esperanza de que en algún momento me hagan caso. Y siempre viviendo contrarreloj. Bueno, tu abogado ha recurrido, supongo, la sentencia. Sí. ¿Y en qué punto estáis ahora mismo? Bueno, hemos presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional en el que se reconozca que se han vulnerado mis derechos. Hemos presentado también una solicitud de indulto y estamos... En menos de una semana hemos conseguido recoger casi 3.500 firmas de distintos ciudadanos apoyándome en todo esto. Y lo que queremos sobre todo es que se acabe esta pesadilla. Que se acabe esta pesadilla ya. Que se responsabilice a quien se tiene que responsabilizar, que en este caso es al señor Cristian Flaman, y que ya yo pueda vivir. Yo pueda vivir, yo pueda tener unos planes a largo plazo con mis hijos, con mi familia, con mis negocios. Yo quiero tener una cuenta. Una cuenta en la que yo pueda operar. No quiero estar viviendo gracias a los demás. Yo necesito recuperar mi identidad y recuperar mi movimiento y mi motor y tener mis propios ingresos. Y Natalia, el día 31 de marzo hay una sentencia que... El día 31 de marzo... ...se obliga a entrar en prisión voluntariamente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué eres tú? Creo que por desgracia voy a entrar en prisión. No sé cuánto tiempo tardará esto en resolverse. Sí tengo esperanza de que esto se resuelva, pero creo que nos queda muy poco tiempo y inevitablemente tendré que ingresar en prisión el día 31. Para que todos esos presentimientos que tú tienes no se produzcan, ¿a quién te diriges a través de esta televisión? Yo me quiero dirigir ya no solamente a todo el pueblo andaluz, que me ha ayudado muchísimo, así como todo el pueblo extremeño. Me quiero dirigir a todos los ciudadanos que firmen para solicitar mi indulto. Lo pueden hacer en la página de Facebook de Indulto a Natalia o incluso tienen también los enlaces en Twitter Ayuda a Natalia. Estamos recogiendo firmas desde la plataforma exchange.org. ¿Cuántas firmas se necesitan para que tengan un poco de casos? Que son unas 15.000. Llevamos 3.500 en una semana. Es un muy buen número y creo que es un fiel reflejo de que la gente está viendo que no he tenido una intención de hacer absolutamente ningún daño y que yo no he cometido un delito de estafa. Porque la imagen exterior de Natalia tampoco se ha visto muy cambiada. Es decir, desde hace 5 años no has tenido un tren de vida ni por todo lo alto ni nada por el estilo. No. Sino que es una trabajadora normal y corriente de una agencia de viajes. Supongo que eso también hay que transmitírselo a los telespectadores. Es decir, tienes un dinerito ahorrado supongo como cualquier otro trabajador. Creo que no tienes no has creado un patrimonio como suele pasar en determinadas ocasiones con algunos personajes públicos. No, no, ni mucho menos. Ni mucho menos. O sea, mi tren de vida es exactamente igual al que era antes. Efectivamente, cuanto más trabajo, más beneficios tienes y yo lo que hacía era que ahí los guardaba para el día de mañana porque se pueden necesitar. No, yo he seguido trabajando con mi agencia de viajes hasta el año 2012 que bueno, por motivos de la crisis tuvimos que cerrar. es más importante el comer que el comprarse un viaje y bueno, yo aún así tengo un negocio familiar y yo he seguido trabajando exactamente igual. No tengo grandes lujos ni me he comprado una casa ni tengo nada que no tuviera antes. ¿Por quién sufres tanto, Natalia? Por mis hijos. Por mis hijos. Porque ellos son pequeños, tienen seis y cuatro años. No lo entienden. Evidentemente, todavía no se lo he explicado. Voy a esperar a que se pronuncie la audiencia y evidentemente tendré que hablar con ellos y también con un psicólogo que me ayude a mí a podérselo comunicar a ellos porque su padre y yo estamos separados y evidentemente no solamente va a suponer el cambio de estar viviendo en Madrid como estamos viviendo ahora sino que se tendrán que volver a Huelva hasta que yo cumpla mi condena para luego volvernos a Madrid. Bueno, Natalia, un rayo de esperanza ya para finalizar. Que, en fin, cuéntanos, tu abogado, ¿qué te ha dicho? ¿Qué te ha comentado? Cuéntanos. Para no entrar el día 31 de marzo en prisión, ¿te ha dicho algo que va a recurrir o a última hora? ¿Se puede hacer? Se ha presentado un recurso de súplica y estamos esperando el pronunciamiento de la audiencia provincial. Hace poco yo conseguí identificar por las redes sociales, gracias a todo el movimiento que ha tenido el nombre de Christian Flaman por las redes sociales, conseguisteis posicionarlo en Google y la verdad es que se le identificó en varias redes sociales, interpuso una denuncia como que esta persona estaba localizable, solicitando, por favor, que se reaperturara el caso para poder hacer una investigación y, bueno, estoy a la espera. Es mi esperanza. Es mi esperanza que se esclareza todo esto. La última esperanza. ¿O la más importante? Es la más importante, pero no es la última. De acuerdo. Pues, Natalia, te deseamos que tengas muchísima suerte en todo este proceso y que no finalice el día 31 de octubre y que sigas luchando. te veo una mujer coraje, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Te sientes así? Con coraje, con mucha fuerza. De alguna manera sí. De alguna manera sí porque yo entraré y tendré que cumplir mi condena en el peor de los casos, pero cuando salga seré libre. Y ellos son tan pobres que solamente tienen dinero.